Y hablando de la calle, el día, yo les contaba tempranito que ayer a la tarde por la calle, estaba yendo a comprar algo, me paró una pareja de estudiantes voy a decir los datos que me permitieron dar, de la Universidad de Buenos Aires a los que les falta, ponéles promedio, una decena de materias para recibirse, a los dos, una pareja nos pusimos a conversar sobre las cuestiones del país la primera sorpresa que tuve cuando terminó la conversación habían votado a Alberto Fernández muy convencidos y ahora parecían, para no exagerar, bastante decepcionados la segunda, aunque venían acumulando algunas críticas contra los anteriores gobiernos de Cristina eso me dijeron, ahora la cuestionaban abiertamente en especial porque la vice no había salido a poner la cara en el medio de la pandemia a estos dos chicos, a esta pareja, a ninguno de los dos le había llegado todavía el turno para vacunarse les digo para que calculen la edad se podría decir también, es un prejuicio esto, pero a partir de lo que observé que los dos pertenecen a familias de clase media de profesionales a los que la pandemia empobreció más todavía uno de ellos perdió el trabajo hace unos meses tenía un trabajo fijo, lo perdió ella está siendo contratada de manera eventual realizando encuestas para una consultora es época de encuestas, o sea que los contratan, viste, de manera eventual cuando empezamos a hablar sobre la gestión de la pandemia la chica, que parecía muy molesta por el homenaje del domingo pasado insistía con una pregunta a la que iba renomando con diferentes argumentos la pregunta sistemática era, ¿por qué no piden perdón? pero no una pregunta así de, pedí perdón, pedí perdón decía, ¿por qué no piden perdón? por supuesto, a medida que iba argumentando decía más malas palabras que Feynman a la mañana ¿por qué no piden perdón por la cuarentena eterna? ¿por qué no piden perdón por los vacunados VIP? y el vacunatorio VIP ¿por qué no piden perdón por la estrategia de compra de vacunas que no alcanzan? ¿por qué hay que esperar a la segunda dosis de Sputnik sin una fecha cierta de aplicación que nos permita planificar nuestras vidas? pregunta de sentido común, ¿eh? ni de izquierda ni de derecha ¿por qué le echan la culpa siempre al otro y no asumen ni siquiera una sola vez aunque sea una equivocación por pequeña que sea? ¿vos sabés que desde que empezó este gobierno nunca asumió el más mínimo error? yo no te pido que sea la exageración del gobierno anterior que cada cinco minutos decían, me equivoqué bueno, ahora también, ¿cuántas veces te equivocaste? pero, ¿ni una sola vez ni un error? ¿por qué prometieron asado y más plata en el bolsillo para todos si estamos peor que en el peor momento del gobierno de Macri? estas fueron las preguntas sencillas que hicieron y directas que me hicieron pensar en una respuesta posible es la misma deducción que saqué en su momento cuando me pregunté ¿por qué Cristina, en vez de reconocer que el expresidente Néstor Kirchner había participado de múltiples actos de corrupción lo siguió negando y convalidando? ¿por qué? es una respuesta que es de cajón y es psicología pura no pueden pedir perdón ni reconocer el más mínimo error porque el relato completo desde la eliminación de los datos de la pobreza hasta el reconocimiento de que Maldonado se ahogó o el hecho de que los hijos de Ernestina Reda de Noble no eran hijos desaparecidos todo el relato completo se les vendría abajo como el muro de Berlín o como el perito moreno se les vendría abajo todo el relato de un día para el otro